Si visteis el vídeo anterior, visteis cómo edité esta foto. Para los que no hayáis visto, pues os pongo aquí arriba el link para que la veáis. Pero bueno, este es el antes y este es el después de la foto y lo hemos hecho en 20 minutos. Bueno, la cuestión es que no me convence esta parte de aquí. Me gustaría que estuviera un poco más difuminada. Entonces, aprovechando, os voy a enseñar cómo crear un grupo con dos capas de ajustes. Para los que usáis mucho Photoshop, pues seguramente sea algo muy sencillo y para los que no, pues atentos porque este es un tutorial muy interesante. Quiero crear un grupo de varias capas en las cuales voy a aplicar un efecto de más luminosidad, pero a la vez quiero que haya cierto desenfoque. Vamos primero a crear una capa de desenfoque, comando J. A esta capa, que es una copia de la foto, le vamos a dar un desenfoque gaussiano. El desenfoque, ya veis qué bonito queda en toda la foto, pero aparte del desenfoque, yo quiero crearle un poquito de luz. Le damos al OK. Ya lo tenemos y ahora voy a crear con niveles, igualmente aquí en capa de ajuste me voy a niveles, por ejemplo, le voy a crear más luz. Estas dos capas de ajuste las podría mover independientemente, pero lo quiero hacer todo en uno, así que las uno y le doy a esta carpetita de aquí y ya me ha creado un grupo. Yo le voy a llamar difuminar luminoso, por llamarle algo. Y como veis afecta a toda la foto. Vamos a crearle una máscara de capa y la vamos a, si queremos, podemos bajarle la opacidad, OK, o bien directamente le damos a comando Y, aquí, comando Y, ya no se ve y ahora con un pincel blanco lo sacamos. Y de esta manera estoy sacando dos efectos en uno. Pero no solo eso, a lo mejor pensáis, está demasiado desenfocado. Bueno, pues abrimos el grupo y podemos directamente, o bien bajar la luz, nos vamos aquí a niveles y bajamos la luz un poquito y el desenfoque también lo podemos quitar, etcétera. Y lo podemos hacer dentro del mismo grupo y así no tenemos que aplicar dos veces una máscara de capa a cada efecto. Pero de esta manera lo hemos hecho una vez y ya lo tenemos. Y si vemos que demasiado, ya os digo, bajamos en total el efecto y también podemos hacerlo individualmente. Crear grupos es súper útil. A mí me gusta mucho y espero que os haya resultado igualmente útil a vosotros. Hasta luego, hasta el próximo tutorial. Nos vemos por aquí en el canal de La Madre Inspirada. Tutoriales de Photoshop fáciles. ¡Chao!